Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Que a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pasto, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, va, 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 va Bad Bunny, va, 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 va Que yo hace que su chita y De mo anata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y De mo anata toda que Toco ni masca Toco ni masca Ah, ya, 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 ya ¡Gracias!